Hola, yo soy Sofkosan y hoy día les traigo un unboxing de la nueva edición de cartas Pokémon, Battle Styles o Estilos de Combate. Bueno, antes de comenzar a abrir la cajita, me regalaron estos tres sobres, así que los voy a abrir para ver qué tienen adentro. O sea, obvio tienen cartas, pero... veamos. Oh, chungale, chungale. Tiene algo acá adentro, vamos a ver. Tiene esto, necesitas ayuda para jugar, este papelito extraño. Y vienen en estas tres cartas. Ya, vamos a abrir el otro. No voy a hacer que corte la carta. Ya. Vamos a abrirlo, es un poco difícil porque como son pocas cartas. Ya. Aquí viene de nuevo este papelito y vienen tres cartas otra vez. Wentei, oh, está muy bonito este Entei. La ilustración muy bonita. Está muy bonito. Y parellizzo y espero. Ya, vamos a abrir este otro. Un sobre es pequeñito. Vamos a ver. Sandaconda. Bueno, este no lo conozco porque debe ser nuevo. Rolly Collie y Spawn. Muy bien, y ahora a lo que vinimos. Vamos a ver el contenido de la caja. Son ocho sobres de la edición Battle Styles. Energías. Fundas para las cartas. Los dados. ¿Eso qué es? Ah, debe ser. No sé, lo voy a ver cuando abra la caja. Bueno, los típicos contadores, de envenenado y todo eso. El manual. Y esta misma cajita que sirve para guardar las cartas. Muy bien, la voy a abrir. Ah, por cierto, no me guste con mucho detalle estos sobrecitos que tienen aquí estos Pokémon. Están muy bonitos. Este es Chinks. Este, no me acuerdo, pero... No me acuerdo el nombre, pero sí lo conozco. Y este creo que es Alola, porque mira cómo tiene la frente. Sí, esto es... Perdón, o Galarian también. Pero estoy muy ignorante en Pokémon ahora mismo. Ya, como dije, ya me voy a ir informando. Y así son. Son sobres pequeñitos. Muy bien, ahora vamos a lo que... Esta cajita. Viene con esto que... Casi siempre es como un... Póster. Que viene aquí con... Un pegamento... Siempre se dobla. Nooo. Y aquí está. Uuuh, está hermoso. Mirá. Me siento súper ignorante en no saber qué Pokémones son estos. Pero ya sabré cuáles son. Bueno, esto sí sé. Empoleon. Y Tiranitar, si no me equivoco. Y si me equivoco, lo siento. Han sido dos años que no... Nada de Pokémon. Está muy bonito. Ok. Aquí está la caja. Uuuh. Que es muy extraña. Tiene así. Antiguamente era como recto. Y bueno. Aquí viene... Esta cosa rara. Que dice... Pokémon Trading Card Games Rules. Ah, aquí vienen las reglas del juego. Para aprender a jugar. Etcétera. Está bastante bueno. Y acá... Acá... Deben venir las cartas de la edición. Debe ser. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo se llama este? Sin cruzar... Urshifu. Urshifu. Y el otro... Urshifu. Vamos. Bueno. Y aquí... Aquí están todas las cartas de la edición. Que si se enfocara. Me ayudaría bastante. Aquí. Aquí... Uh, un Victini. Uh, un Empolion Bee. Yo quiero ese. Yo quiero ese. Ese es el Empolion Bee. Uno de los que más quiero. Un Meme que ovi. Yo quiero ese también. Y... Bueno. Sí, era Tiranita al final. Sí, era Tiranita. Eh... Ah, pensé que era Giratina. Soy ciego. No, no es Giratina. Son Pokémones que no conozco todavía. Uh, están muy, muy, muy bonitas las Full Art. No. Esto es arte. Si me sale una de esta, flipo. Ok. Ahora vamos a la parte que todos quieren ver. Uh. La apertura de sobres Aquí está Empoleon Los pokémones que no conozco Y Tiranita Estas son las cuatro Imágenes Que tienen los sobres Y aquí vienen las fundas Aquí viene Las energías De toda la vida Y Bueno aquí es el código Estos separadores Los dados Y los contadores de daño O sea perdón no son contadores de daño Son las monedas Ok Ahora vamos a Abrir los sobres Ya me he alargado bastante en el video Pero ya Lo voy a abrir Espero que sea igual Si es igual Energía Golbat Energy Recycler War of Vitality Freelish Big Bug Rolicoli Shimeco Shimecho Onix Y un Likilili Así lo conozco Pero Reverse Pero tiene un nombre bastante extraño Y finalmente Un Lurantis Bueno Vamos al siguiente Sobre Energía. Bolfallant. Levelbol. Speupa. Subat. Remorite. Onix. Mawile. Cherubi. Y aquí está la Reverse Spur. Y un Electra... Electrival. No es ni Holo ni nada. En fin. Me está dando miedo. No ha salido nada. Bueno. Pero ya veremos. Quedan sobres todavía. Energía. Carnivine. Sowardy Gilbert. B-Sharp. Galar and Mr. Mine. Este nunca lo había visto. Formantis. Spearow. Subat. Cubón. La misma carta que salió antes. Pelucones. y Cliveol. Buf. No ha salido bastante malo. Vamos a ver. Energía. Energía. Ferro. Ferro. Carnivine. Escape rope. Glygar. Glygar. Electraboss. Bersprout. Bronzor. Morkrow. Marawak. Oh. Marawak Reverse. Está bastante bonito. Y. Un Luxray. Oh. Esta sí. Está muy genial. Rapid Strike. Me pregunto. ¿Qué será eso? Rapid Strike. Y bueno. Aquí dice. Scar Strike. Hace 100 de daño. Eh. Ya. Hace 100 de daño. Y si el Pokémon de lo oponente ya tiene daño. Ataca 100 más. O sea. Ataca 200. Si el Pokémon de lo oponente está herido. Está muy 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 buena esta carta. Así que. A lo mejor. Me la ponga en algún mazo. O algo por el estilo. Está muy buena. Igual. Vamos a seguir. No ha salido ninguna de esas cartas hermosas del manual. Y creo que salga al menos. Ya. Energía de agua. Indidi. Fuebe. Carnivine. Chinks. Gligar. Spoink. Bronsor. Tepic. Tapo Blue. Es la Reverse. Big Reel. Cuec. 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 Ya solo quedan tres sobres. Espero que salga algo. Aunque yo que recuerdo. Siempre que me compré estas cajas. No me salían muchas cosas. En realidad. En otro video mostraré las otras cajas que tengo. ...? Cuec. O. E Newman. Yerge. Curena. brugli hong hong krow le quitó el electro es por timbur galerians low poc a la valerian si galerian mister main y stone hornel guac guac otra vez quedan los últimos dos energía firru grouping 5 strikes, bla 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 Pachirisu, Mienfu, Valtoy, Garen, Mr. Mine, Fomantis, Unfreelish, Reverse y Sme Stilix Sigue el último sobre, si no nos sale nada es porque estas cajas están truqueadas Están, nada, estoy acostumbrada, estas cajas, es costumbre que estas cajas no salgan, no salgan cosas buenas Mira, no sé si vi mal, pero vi algo bueno, una cosa que sea Vamos a ver, esto parece una plastilina Esta es la Reverse Un Flappe V-Max Bien, una cosa que salga, pero es muy feo, parece que estuviera vomitando En fin, ahora me falta el Flappe V para poder ocuparla Pero ya la conseguiré algún día Voy a ponerle una funda para que no le pase nada Al fin voy a usar una funda Uy, son como distintas La textura Bueno, esta carta Vamos a analizarla Tiene 320 de vida y hace un ataque de Max Rolling 250 menos A ver, este ataque hace 10 menos de daño Por cada contador de daño en este Pokémon Pero como esto es de 250 menos Ah, o sea, va disminuyendo según el daño Hmm, no sé No sé si lo usaría en un mazo Es un poco arriesgado No sé Pero bueno Estas han sido todas las cartas Que vinieron en el En esta cajita No fueron No nos fue muy bien Pero Bueno Ya Ya me compraré uno de estos blister Que vienen tres sobres Que son un poco más baratos Que, bueno, bastante más baratos que estas cajas Bueno, en este video me extendí demasiado Y estoy grabando un sábado Así que probablemente esto lo suba mucho después Porque tengo Estudios Y bueno Lo que más me gustó Fueron estos sobres Que me los regalaron Por comprar Regalaron entre comillas Porque igual es bastante cara En esta caja Por La caja Y los sobres acá En los que no vino prácticamente Nada bueno Porque esa carta vi No la consideré Muy buena Como para jugar Además que fea Mira En serio Está como vomitando Ya Bueno, en fin Así es la vida del azar Así es la vida de Pokémon Fading card games Así que en otra ocasión Tendremos más suerte Ahora Ahora me despido Para Despedirme Adiós As Centroце Pgang Tendremos más Adiós